Hey girl dímelo Sabes lo que quiero hacer Es una tentación Estoy dispuesto a cometer Quiero tu cuerpo Para comerlo otra vez Hey girl dímelo Hey girl dímelo Quiero comértelo despacio Lento no salcio Todas las ganas que tengo De hacerte correr en el paño Bajo tu piel se siente tan bien Una lunática de entreja Déjame enloquecer Según la ronda Después de un descanso Seguimos avanzando Hasta el amanecer Hey girl dímelo Hey girl dímelo ¿Qué vamos a hacer? Eres un pecado Estoy dispuesto a cometer Ya van pa' las nueve Y no se quiere detener Hielato en la cara Hielato en la culpa Luego tomar un cóctel Hey girl dímelo 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 Llevo un tiempo pensando Si lo que hago es lo correcto Quiero ayudar de otra manera Sin embargo me domina el deseo No se por qué ha pasado esto No se por qué tengo que hacerlo Sucumbo al placer Es mi deber No hay de otra más que dejarme caer Me consideraba un chico normal Nada especial Eso cambió después de mi gran ausencia Mi mentalidad lasciva no da para más Es difícil concentrarme Pero la responsabilidad la he tomado Ya no importa nada Esta es mi historia Tu hermoso cuerpo Queda en mi memoria Ya no queda nada más Que estas ganas Que siento por ti Los dientes en mí Prendamos la llama Que no tiene fin Tocando tu cuerpo Siento sus latidos Junto con los míos Vivamos el momento Hey girl dímelo Hey girl dímelo Acércate Ahora juntos toquemos el cielo Que seguirá Supongo que lo descubriremos ¿Qué? 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 Gracias.